hola amigos es el canal américa cuartere y hoy hablaremos del programa de los cuartos de dólar de los 50 estados que concluyó en el 2008 con los últimos cinco diseños de la serie las monedas fueron emitidas en honor a oklahoma nuevo méxico arizona alaska y hawai los últimos cinco diseños eran una excelente manera de terminar la serie cada diseño era llamativo y bien definido se centraron principalmente en un solo elemento en lugar de un conjunto de símbolos como en los anteriores cuartos de dólar hoy les presento la moneda 25 centavos del estado de oklahoma recuerden que el valor de ésta estará al final del vídeo esta moneda fue puesta en circulación el 28 de enero de 2008 como la número 46 en la serie de los cuartos de dólar de los 50 estados la fecha de unión de este estado fue el 16 de noviembre de 1907 el diseño cuenta con una imagen del pájaro del estado el papamoscas tijereta en vuelo por encima de las flores silvestres del estado la manta india respaldada por un campo de flores silvestres similares la moneda fue diseñada por susan gandley y grabado por pib herpil la representación de la manta india simboliza la herencia rica de los nativos americanos y las praderas nativas que son abundantes en fauna bueno amigos aquí están los valores referenciales de estas monedas para la seca de filadelfia denver que son las monedas en circulación en un grado a 50 con ligeros rastros de desgaste valdiente 25 a 30 centavos en un grado de ms 63 o sin rastros de desgaste el precio sería de 75 centavos en un grado de m 65 monedas nuevas un dólar para las monedas proof que son de la casa de san francisco para las monedas de níquel tres dólares para las monedas 90 por ciento plata 8 dólares y bueno amigos hasta aquí el vídeo espero les haya gustado y como siempre no olviden compartir para que el canal siga creciendo no olviden visitarme en mis redes sociales el link está en la descripción hasta la próxima